Gracias. A mí nada más gustó que nos acompañes. Florita, no me... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ánimo, Horacio! ¡Córrele, Paloma, que te están esperando! Hay muchísima gente, ¿verdad? Todo el poema está aquí. No sabes cómo esperábamos esta boda. Vas a ser muy feliz. Pues yo espero que sí, ¿eh? ¡Sí! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamita! Oye, mi hijita, pues yo no te quisiera dar mortificaciones, pero... ¿Tú te acuerdas cuando te desmayaste, mija? Sí, claro. Que les dejaste tú allá a la dirección del consejo. ¿Sí? Bueno, pues... Me dieron visto para ti. Lleoy. ¿Son los resultados de los análisis? Ay, mi hijita, pues... Pues yo creo que sí, pero pues yo no me quiero enterar hasta la mera hora, ¿eh? ¿Por qué? No, 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 no. Nos vamos allá abajo, mija. Soledad. Chole. Chole. Ven acá. Soledad. ¿Le abrimos? Excepcional. Pues salud. 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 Espero que no te nos rajes faltas tú, Jeremy. Para casarte con mi hermana. ¿O qué? Pues tú dices... Ah, no, yo no. Yo no, pero... ¿Cómo se falta el Juancho? Fue la última desgraciadez que nos dejó Miguel. Pero, pues bueno, la última noticia del abogado fue que iban a reducirle el pena, la sentencia. Ojalá, ojalá, ojalá ayer. Bueno, no estaría mal. Usted tiene razón, pero bueno. Esto, esto es lo que me tiene fascinado de México. Entonces tiene una capacidad extraordinaria de levantarse de cualquier tragedia. Ah, bueno, precisamente, Giancarlo, tiene usted toda la razón. Algo que nos distingue a nosotros los mexicanos es que nos levantamos de la ruina de cualquier tragedia. Y es un gran valor que tenemos. Y además... Ahora, no sé si Soledad y yo vamos a poder tener un hijo. Pero me encantaría crearlo en esa tierra. Claro. Mésico es bellísimo. Cálido. Oye, doctora Avellaneda, estaba pensando... ¿Tal vez es conveniente producir café? ¿Qué me sugiere? Giancarlo, con mucho gusto, el consejo lo apoyaría lo que usted necesite. Habría que pensarlo bien, ¿qué tienes que hacer? Ay, hermano. ¿Dónde vas? Tengo que ir a buscarla. Calma. Es que ya se tardó. Ay, y ahora ya empieza... Tranquilo. No se puede brincar por la ventana, ¿no? Se empezó el paranoico. Claro, hombre. Tú tranquilo. Parece que todavía no conocen a mi esposa, ¿eh? ¿Oh, no? Sí, no, no la conocen. Mejor de lo que tú te piensas. ¡Ahí está! ¡Ay, bravo! ¡Bien! Mi amor, ¿te ves? ¿Te ves preciosa, hermosa? No, 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 no me veo. ¡Nos vemos! Sí, los dos. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me lo juras, Paloma? ¿Te lo juro? ¿Qué? ¡Me lo juras! ¡Te lo juro! ¿Qué? ¡Ahora se puede jugar de mis celos! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Voy a hacer falta! ¡Atención! Diego, adelante. ¡Ahora, Diego! Te lo tienes que decir. Quiero que todos ustedes sepan... ...que hoy es el día más feliz de mi vida. Porque además de casarme con la mujer que quiero, la única, el amor más grande de toda mi vida, ella, Paloma, me acaba de dar la noticia más maravillosa, la mejor recompensa para el amor de un hombre. ¡Vamos a tener un hijo, señor! ¡Ahora! 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 ¡Así más es como me contaron que iba a hacer! ¡Ahora no! ¡Guancho! ¡Guancho, mi guía, va a servirles noche y día! Salidito del penal me vine por ello. Con un poco de suerte me dije, todavía los hayo cumpliendo. ¡Ah! Déjenme desearle lo mejor, señora Sánchez. ¡Ay! ¡Lamón! Diego, aquí estoy de nuevo, señor Sánchez Serrano. Vengo a ver si me contrato otra vez. Tú siempre vas a tener un lugar en esta tienda, Juancho. ¡Ja, ja, ja! Entre tristeza y desgracia, el amor se le escondía. Encontró Diego a Paloma y dijo, cuando seas mía. ¡Ja, ja! ¡Cáchan de tequita, hijos! ¡Cóquen los besos! ¡Que se vean que en esta casa entró hoy la felicidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, ja, ja! ¡Todo gusta! ¡Ja, ja, ja, ja!